Pam, 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 pam ¡Pancho! No, no es cierto, aquí viene conmigo ¡Qué master! ¡Qué crack es el Pancho, eh! ¡Qué tremendo! ¡No, ya se lo atropellaron! ¡Baleo urno! ¡Me van a atacar! ¡No, no! ¡La muerte de Pancho no será en vano! ¡La muerte de Pancho no será en vano! ¡Son demasiados, son demasiados, son demasiados! ¡Tengo que escapar de aquí! ¡Pancho, voy por ti de regreso! ¡Aguanta, hijo mío! ¡Aguanta! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Eso es! ¡Pancho! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Hoy no será el día en que mueras! De hecho, se llamó Horacio ¿Y qué? ¿Y los que me perseguían? ¡Ay, yo ya venía con toda la intención de matarlos! ¡Y se largué, qué cobardes! Pero está bien, vámonos Horacio, sígueme ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos Sean a un nuevo episodio de Far Cry New Dawn Si se están preguntando ¿Por qué no había subido video en días pasados? Nos enteraron porque no me siguen en las redes sociales Síganme, aquí están abajo en la descripción Lo estoy diciendo en todos los videos que subo últimamente Síganme, aquí están abajo en las redes sociales En la descripción Recuerden también que todos los días estamos haciendo stream Bueno, regularmente, como unos 5 días a la semana Estamos haciendo stream por mi página de Facebook Que también la tienen aquí en la parte de abajo A partir de las 7pm, hora central de México Por si me quieren acompañar, jugamos Far Cry Y muchas otras cosas Por cierto, están viendo Horacio Que lo conseguimos en uno de los directos de Far Cry No se pongan a quejarse de ¿Por qué en directo? Porque sí, caramba Es mi canal Yo hago lo que quiero No, no es cierto Pero sí Si quieren enterarse de esto Hay muchas otras cosas más O sea, no es cierto Pero sí O sea, sí hago lo que quiero Nada más que no en ese tono Simplemente hago lo que quiero, gente Lo siento Me dan ganas de jugarlo en directo Y lo juego en directo Así que si quieren ver En vez de estarse quejando Síganme por Facebook Y vean los directos De todos modos, quedan grabados Si pueden decir Es que yo no puedo verlos en vivo No te preocupes, amigo mío Se quedan grabados Ahí en la página de Facebook Y puedes verlos Cuando se te pegue la gana De eso no hay ningún problema Pero bueno Ahora sí vamos a continuar Me voy a aventar a ver si vuelo Sí, sí vuelo Pero Horacio no vuela Horacio ¿Ahora qué voy a hacer contigo Si tú no vuelas? Horacio no vuela Estamos entrando A territorio peligroso ¿Qué? 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 ¿Pero qué? Gente, de verdad No tengo ni la más mínima idea De qué es lo que sucedió Y según yo Había esquivado los árboles Ese salió de la nada Se plantó solo Y apareció Horacio es testigo De eso Él me estaba viendo de lejitos Digo Tuvo que haber visto algo al respecto Bueno Les decía Antes de que Chocara Espantosa Y desastrosamente Con la rama de Con el tronco de un árbol ¿Qué? Estamos entrando A terreno peligroso Si recuerdan Tenemos la misión De ir a platicar Con Joseph Sí Sí, sí, sí El desgraciado De Far Cry 5 Tenemos que ir a hablar con él A ver si Nos ha hecho una manita Cuando se trata De pelear Contra las gemelas ¿No? Porque al parecer La gente De Hope County Le tiene mucho miedo A las gemelas Y me han dicho Que tengo que ir A hacer alianza con él Que no hay de otra Tenemos que Digo Yo creo que hay otras opciones De hecho Siento que yo tengo El poder suficiente Alguien me estaba viendo No sé Siento que yo tengo El poder suficiente Como para enfrentarme Pero igual No confían en mí Por alguna extraña razón Y de hecho ¿Qué? ¿Bandera? O Puma O lo que sea Adiós Hombre 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 Báilale Horacio Báilale Horacio Ven para acá Ven para acá hijo Bien Gracias por distraerlo Muchas gracias Eres grande Mira mi mano Biónica Mi mano de Cyborg Mi mano de Cyborg He conseguido armas De lo que hemos conseguido En el directo Bien Los voy a actualizar Este es el lanzasierras B2 Que ya lo habíamos conseguido En capítulo Pero este Es el Es el arma rosa Radioactivo Que es un arma De élite Y tenemos este arco Que es el tiro con suerte Que también es un arco De élite Y oficialmente Tengo el placer De presentarles Al que oficialmente Será llamado Wilson 2.0 Para todos ustedes Aquí está presente Que querían a Wilson Pues aquí está Ya Este si es Wilson Para que vean Horacio Panchito Dime que te puedes No Pancho No se sube No No sabe Pero sabe nadar Míralo De perrito Nada de perrito Nada de perrito Nada de perrito Ok bueno De todos modos La lancha Solamente la quiero Para salir de este lado Así que No pasa nada Antes de que explote Déjenme bajo Tengo Mi Wilson 2.0 Que es un héroe Maestro De hecho salieron Muchos clips Bastante graciosos Con Wilson 2.0 Ahí en la En la En los directos Tienen que verlos Gente en serio Este Wilson Es una belleza Una reverenda Chulada Ya Ya ahorita lo van a ver Espero que ahorita lo vean En práctica ¿Alguien intenta verme? Míralo Míralo Andale Es que ocupo tu moto Brother Perdón Es que fíjate Que es más fácil Para mí Bueno déjame Te saqueo Perdón eh Perdón Perdón pero es necesario Para mí Saquearte Salimos a la superficie Me voy a subir a este Nada vale Horacio Al cabo que tú si sabes Nada más quítate Porque te atropella El nuevo Eden Era una secta Liderada por Joseph Seed El contaminó al condado Con una droga Llamada el gozo Si andas cerca De su territorio Ten cuidado Las cosas se pondrán Raras y peligrosas A partes iguales El gozo De hecho creo que Todo ese un mito Que se ve allá a lo lejos Podría ser parte Del gozo Del que me están hablando Frena 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 Ahí bien Ahí bien Perfecto Bien frenado Y Panchito Míralo si llegó Panchito Nádale Nádale Pancho Métele turbo Métele turbo Creo que se teletransportó Y apareció aquí afuerita ¿Serán buena gente? Mira este es el nuevo Eden Tienen hasta una fortaleza Y toda la cosa Ok 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 Ya iniciamos misión Abran la puerta Hasta máscaras Y todo Tienen ¿Qué? ¿Qué? Dije que me abra Dije que me abra No le pregunté Ábrame chihuahua Horacio Horacio se está peleando Con alguien Acá ¿Yosef? ¿Puedes oír mi voz? ¿What? ¿Yo sé? Ve al sitio Donde todo acabó Y donde empezó todo Ok Ve al sitio Donde todo acabó Y donde empezó todo Lo entiendo En español ¿Cómo es eso? A ver El sitio Donde empezó todo Miren Todo este territorio Lo alcanzan a ver ¿No? Todo este territorio Que ven de este lado Está Deforestado O sea Está muerto ¿Por qué? Porque este es el Radio de explosión De la bomba Que soltó Joseph Seed O sea Se fregó todo esto Y pues esto De este lado También se alcanzó A fregar Pero De este lado No se alcanzó Como que a calcinar Realmente Solamente se Explotó Les llegó la explosión Pero no se alcanzó A calcinar Esto sí Esto sí está bien muerto Entonces el objetivo Es este de acá Ve a la isla Tenemos que ir a la isla Que supongo que es Donde está el búnker De Joseph Seed Nos dejaron una lancha De este lado Con la que podemos avanzar Ni modo Horacio Perdóname A nadarle otra vez Mijo A nadarle de nuevo Esto no tiene Piloto automático No Esta no trae Solamente los vehículos Terrestres Tienen piloto automático Pero estos No Espero que no me encuentre Gente Porque Si me sale gente Sí me podrían complicar Un poquito las cosas De hecho allí Hay una ¿Cómo se llama? Una refinadora De etanol Podríamos asaltar Ese sitio Veo una Piedra O una lancha Es una lancha Pero creo que es gente buena Creo que es de gente buena No pasa nada Nosotros tenemos que dirigirnos Para allá Eso que veo ahí Como partículas extrañas No me digas que es el gozo O es radiación Creo que es radiación No sé No sé Esto pinta mal Esto pinta mal Yo sé Sí Pero algunos Me conocen Como el padre Ok No No Hace años Oí la voz De Dios Me habló De la complicada Senda Que tenía Por delante Ok Voy a seguir Las antochas Señor Joseph Pero yo La seguí Hasta el final Si no le molesta Voy a ir siguiendo Las antochitas Y ya ¿No? No pasa nada Ten la mente abierta No pasa nada No te asustes No, no, no No escucho voces En mi cabeza Desliga El pasado No, la, la, la No escucho voces En mi cabeza No, no, no Todo está en la mente Todo está en la mente Todo está en la mente Te damos la bienvenida Al nuevo Eden Ok Investiga los haces Los vientos Del cambio Han llegado Que cosa Tan extraña A ver Lo único Que podemos Hacer Es Renegar Del pasado A ver Zona de búsqueda Necesito como que Encontrar pedacitos Pues no necesariamente Creo que sé Que tengo que hacer Tengo que juntar Los pedacitos Mira Ahí Observa como el pasado Y el presente Se alinean Con el círculo Del tiempo Creo que de ahí No sé Yo no veo que se alineen Señor Si su intención Era que se alinearan Déjenme decirles que Déjenme decirles que Los puso bien chuecos Ah Ya vi Que chava Ya vi como es Para serles sincero No me late mucho La idea De tener que hacer Equipo con Joseph Seed Digo Lo odio Eso no es un secreto Pero Se pone violento Nada que Un palazo No No arregle ¿No? Ahora venimos Para acá Sacamos el amuletito Me agacho Y ponemos esto Así Justamente 3 de 3 El pasado Nos llevó A la ruina La única Forma De avanzar Es Vivir Sin Pecado Y como ¿Por qué sacó Un arco y flecha? ¿Se fijaron Que sacó Un arco y flecha? ¿Lo entiendes? No sé Pero si Se va a tratar De batalla De arcos Yo gano Traigo el más chido Del juego No Hay uno más chido Hay uno más chido Que este Bueno No sé Este es muy bueno Porque tiene Así como que Mira de francotirador El pecado Está en la sangre En la carne En el alma Ok Sigue la senda Voy por la senda Dios me habló De la caída Entonces Reuní a mi familia Para prepararlos ¡Uy! ¡La explosión! Pero el infierno Había seguido Al caballo blanco Ya no había Escapatoria Este es el búnker El búnker De Joseph ¿Será que encuentro A mi yo Del pasado? O sea ¿A mi yo De Far Cry 5? Se supone que está vivo Pero Joseph Se quedó con él Pensé que había Cumplido mi obligación Con Dios Pero él Tenía algo más Que decirme Ya no quiero Escuchar voces En mi cabeza ¡Ay, ay, ay! Si este es el cuarto Donde me tenía ¿Qué hiciste Conmigo malnacido? Ok Un libro Me dijo Que tú serías Digno de esto Abandona el búnker ¿Qué es esto? He sobrevivido Y ellos No tienen Ningún poder Sobre mí Ahora Disfruto De la paz Que me brinda El amor Incondicional De Dios Al amparo De la serenidad De mi familia Que sois Vosotros Ahora Sé lo que se siente Ser aceptado Por una familia Que sois Vosotros No me digas Que esta carta La escribí yo Creo que sí ¡No! Mi yo De Far Cry 5 Se volvió loco Después de días De ayuno Y oraciones He vuelto A oír La voz de Dios He visto Lo que se avecina Y el rostro De la persona Que guiará El Eden En mi ausencia ¡Ah, no! Este es diario De Joseph Seed El otro Es la palabra Ese rostro No me era familiar No se parecía a mí Por lo que No se trata De alguien De mi sangre Pero será mi hijo Al igual que todos los demás O sea Están hablando de mí Soy el chico De la profecía Y mira Una rata Está la rata No le di a la rata Chihuahuas A ver ¿Qué dice este? La palabra Más allá de la puerta Del Eden Sucumbe Una nación Poderosa Por su propia Arrogancia La élite Grita Y se da Golpes En el pecho Contemplad Nuestra riqueza Temblad Ante nuestro poder Armirad Admirad Nuestro saber Y yo Suspiro Ok No se No se Pero yo ya me largo De aquí Yo ya me largo De aquí Vámonos Sal del búnker Lo más pronto Oh Se acabó La alucinación Wow Horacio Capaz que todo el tiempo Estuvo conmigo Nada más que estaba Tan drogado Que ni supe Ok La profecía Se ha completado Pero ¿Qué pasó? Pero ¿Qué pasó? No entiendo No entiendo ¿Qué es lo que sucedió? A ver Agarré el librito De Joseph Seed Quiere decir Probablemente Que si regreso A donde toqué La puerta La última vez Y me dijeron Nel Usted no pasa Esta vez me dejarán Entrar Porque dirán No manches El sucesor De Joseph Seed Y ahora yo voy a ser Su padre ¿No? Creo que sí Creo que de eso Va la historia Creo que de eso Va esto No sé No sé No lo sé No lo sé Puede que sí Puede que no Pero sí Miren Me dicen Que tengo que regresar Aquí justamente Y chequen esto De este lado Está el monstruo El oso monstruo De élite O sea No estará fácil Pelear contra él Lo sé Porque ya peleé Contra el bisonte Contra el puerco Y contra ¿Y contra quién más? Contra el puma Oh shit Ok Me dolió Me dolió What? Oye Qué buen pecesote Qué buenos pecesotes ¿No? Vas Horacio Chútatelos Está atrás del árbol Vas Que Horacio Se encargue de eso Yo mientras voy a venir Por estas Que se ve que valen caras Piel de pez demonio Sí Debe valer muy caro Muy muy caro Espero que no haya Pirañas aquí Una vez me salió tiburón En el stream Me salió un tiburón De hecho eran dos tiburones Y alcancé a escaparme Por nada Piel de pez demonio No Horacio Horacio Se murió Horacio ¿Cómo es posible Que hayan podido Hacerle semejante cosa? No Ese Ese me las va a pagar Me las va a pagar Me las paga No Y viene un perro También Mira No Perrito malo Perrito malo Horacio Espérame Te salvo No espérate Que hay otro Ok Creo que alcanzo A levantar Horacio Levántate Horacio No pasa nada muchacho No pasa nada ¿Dónde está el otro? Mira Nos dejaron una moto Que amables personas Que agradables sujetos Toma Que divertido Vámonos 2.0 Ok No me morí No me morí No me morí No pasa nada No pasa nada Y ya llegué aparte Así que no me importa No manches Llevo como media hora viajando Apenas Apenas llegué Uff Pero vale la pena Ya volví Señores He vuelto Abranme Soy el elegido Y tengo hambre El enmascarado De plata Y ya me dejan Pasar Como si nada El fuego De leve Misión De la historia Tengo que seguir Al mudito Ok Yo te sigo Mudo Dale No puedo sacar Armas Aquí Va Porque vengo En son de paz Sigue al juez Oh es un juez Es un juez En nuestros muros Deberíamos ir preparando El sacramento Por si acaso El sacramento El libro ha sido recuperado Si tiene el libro Ahora toca la llave Y luego el sacramento ¿Qué? Se puede encender el fuego Tendremos que ir preparando Y sacar el derecho A beber ¿De qué están hablando Con sacramento Fuego? ¿A quién van a encender? Ya me asusté El libro ha aparecido El libro Está llevándole el libro real No, no, no Ahí voy Ahí voy Ok No me van a echar al fuego ¿Verdad? Díganme que no me van a echar al fuego No me echen Por favor Está bien bonita Su aldea señor No me eche al fuego Entrar Ok ¿Estará Joseph Todavía aquí? ¿O ya se murió? ¿Le di un paro cardíaco? ¿O algo por el estilo? Y lo que vi Fue solamente su espitiru Que estaba rondando por ahí No eres lo que esperaba Lo mismo podría decirse de mí Si has venido buscando al viejo Bueno ¿Tienes el libro? Y una mano de robo La palabra de Joseph Sus enseñanzas Su consejo Su sabiduría Y su locura He buscado este libro Por todas partes Joseph dijo Que quien lo encontrase Sería ordenado por Dios Como gobernante del Edén Y tú eres quien nos lo devuelve Debería haber sido yo Yo soy a quien acudieron Cuando él se fue al norte Yo soy quien ha mantenido unida Esta familia Me eligieron como su líder Yo los he protegido De las langostas Y de las serpientes Yo los he mantenido a salvo Dentro de estos muros No el viejo Yo Oh Relájate viejo Mi padre quería construir un paraíso Y cuando se puso feo Salió corriendo Padre Has venido aquí a buscar su ayuda Pero Joseph Ha muerto Nadie quiere reconocerlo Pero es la verdad Nuestra familia todavía cree en él Y nunca dejará de hacerlo Hasta que comprendan Que no era ningún Mesías Solo era un hombre Demostrémoselo Tú trae pruebas de su muerte Y os ayudaré Pero el nuevo Edén No te dejará viajar al norte Hasta que enciendas la llama del Edén Y demuestres ser digno Ellos saben dónde está Te llevarán a la llama Ok A la llama O sea no es la que estaba aquí afuera Es otra O si es esa Hola Es que yo los cansé señor Por eso Lo sé Lo sé Soy famoso Hola Soy famoso Soy su líder Aménme Adórenme Venérenme Soy su nuevo líder Hola señora Llegué saltando solo para hablar con usted Es la madre del chico aquel Déjale robo esto Es la madre del chico aquel Y Zante ha señalado Y Zante ha señalado como alguien que desea reavivar la llama del nuevo Edén Los bandidos que nos quitaron nuestra tierra la apagaron Se encuentra en la base de una estatua caída de Joseph Derribada por un infiel hace muchos años Allí hay un grupo de elegidos Ellos te ayudarán Sí Qué infiel el que tumbó la estuata ¿Verdad? Mondrigo Mira qué bonito Qué bonito La ceniza subiendo ¿Y tú quién eres? Llevábamos tiempo esperando una señal No me atrevo a decir más Pregunté quién eres No que me cuentes tu vida Y voy Esta gente no sabe charlar No sabe No sabe ir directo al grano Está dando vueltas y vueltas De todo lo que hace Me vale Me vale un cacahuate Yo voy a salir por estas puertas Como todo un victorioso Reúnete con el elegido ¿Qué? ¿Que el elegido no soy yo? ¡Ah caray! Estoy confundido Me siento confundido ¿Que el elegido no soy yo? Me han traicionado ¿Por qué? Me han traicionado Panchito Vente para acá ¿Para acá? Aterrizo por aquí mi Mercedes Y Oye están lejos A ver aguántenme Que está lejos ¿Qué? ¿Qué estaban haciendo dos fulanos Aquí en la cima de la montaña Me pregunto yo Tengo tanta curiosidad de saberlo Dijeron un día Vente y vámonos Vámonos arriba de la montaña ¿Por qué? ¿Por qué sí? Nada más Oye no Creo que viven aquí Toda la cosa Hasta el refrigerador Tienen Sí creo que Creo que viven aquí No sé Tengo el presente Oh ¿Qué es esto? Ok Hay un men Hay un men Tómela men Déme mi pala Creo que hay otro Creo que hay otro Sí, ahí está Ahí está Tómela men Déme mi pala No se vaya lejos No se vaya lejos Por favor Que es mi pala Y la necesito Escucho a alguien más Por aquí Saquear Saquear Recoger Leer Nah Me da flojera No Horacio Siempre le ganan Horacio Está bien sopeño Para las peleas Pero es bonito El Horacio No olvídalo Retiro lo dicho Horacio Sígueme Ignóralo Y vente conmigo Órale Bueno espero que no lo tumben Porque si no me va a echar a perder Todo mi plan De hecho es para allá Para donde tengo que ir Debería de ir con Horacio De hecho Ok Vamos a hacer lo siguiente Miren me aviento de acá Saco mi paracaídas Caigo Como todo un rey Como todo un rey león Sígueme Horacio Sígueme De este lado muchacho Ignóralos a todos ellos O sea que ahí es donde estaba La estatua de Joseph Es justo por ahí Donde estaba la estatua de Joseph Seed La que yo destruí En Park Cry 5 Estuvo muy bonito Si no lo vieron Agarró un helicóptero Y con el helicóptero Destruí Destruí la Con las ametralladoras del helicóptero Destruí la La estatua Parte por parte Pedazo por pedazo Oh Arco y flecha Hola Tenemos una tarea sagrada Debemos prepararnos Muchos han intentado Encender la llama del Edén Y todos han fracasado Hay muchos salteadores Rodeando la llama Y te matarán sin compasión Nuestra mejor opción Conociendo cuánto son Y su armamento Es acabar con ellos Con astucia y sigilo Te hemos traído Un arma adecuada Para nuestra tarea Más sagrada Esperamos que la uses Mis compañeros elegidos Te ayudarán Ahora sígueme O sea Ustedes lo que quieren Es que me lleve Ese arco chafa ¿No? ¿Pero saben qué? No Sí Esta es el arma Que hay que usar Para esta tarea sagrada Pues ya la traigo Así que Traigo una más chida Pero mucho Mucho más Estos parecen primitivos ¿No? Vienen de Far Cry Primal Ustedes ¿No? Qué viejos tiempos Qué viejos tiempos Asegura el camino De la estuata Oye Nada más de venida Para acá Me eché como a 5 Uy Ya ¿Soy su líder? ¿Les gustó eso o no? ¿O quieren más muestra De que soy el chido? Ahí va otra muestra De que soy el chido Y ahí va otra muestra De que soy el chido ¿Qué hueles qué? Ya Venérenme Venérenme Soy su amo y señor Saquear Ok Y seguimos avanzando Por aquí Puedo que me encuentre Más gente De hecho estos eran Con los que se estaba Peleando Horacio ¿No? Ah caray Alguien disparó No sé quién Horacio Quítate de la ¿Quién está disparando? No sé quién está disparando Pero Que se calle Caray Uy Mira ¿Quién sabe qué está reparando Ese men? Perdóneme Perdóneme Cajes del oficio Saquear Hay otro por ahí En algún sitio Ah ya lo vi Nos la estamos llevando Muy sencilla ¿No? Nos la estamos llevando Muy sencilla Con este arco Es que este Está rotísimo Está rotísimo Este arco Le va otro menos El autoapuntado De este juego Me saca de onda Me saca de onda Yo trato de apuntar Chido Y me muero la mira Límpienle ahí Que ando en falla Échenme agua Porque estoy En falla Y le saqueo Todo aparte Me quedo con el botín Porque yo los maté Otro menos ¿Quién no había matado Ya a este? ¿Este también? ¿Y a esta también? Ya los había matado A todos ¿Por qué de pronto Siguen con vida? ¿Acaso Los resucitaron Con las esferas del dragón? Díganme La verdad Tienen las esferas Del dragón ¿No? Híjole Híjole Ok Ganamos Ok Mira Llegaron unos cuantos Por aquí Uy Uy Me estoy quemando Uy Les dije que estaba Un fallo ¿O no? Se los dije ¿No? Sí Horacio Te me atravesaste Horacio Te me atravesaste Horacio Horacio Se me atravesó En la flecha No puede ser Horacio Levántate Levántate Muchacho Te necesito No me puedes dejar Tirado aquí No me puedes dejar Aquí tirado No Deja de estarle Disparando a mi Afiliados A mis afiliados De Lynx No les dispares Ok Cuéntame Te hemos traído Hasta donde podíamos Descender a la caverna Y encender la llama Es cosa tuya Han inundado la cámara Y sellado las tuberías Esas Tengo información importante Ay Pues si ya te escuché Déjame decirte esto Infiel Hay más Como iba diciendo Te hemos traído Hasta donde podíamos Descender a la caverna Y encender la llama Es cosa tuya Dios está de mi lado Cállate No me estés resongando Soy tu líder Tu rey No me faltes Salve el espejo Que una prueba Que no No lo ayudes No lo ayudes Ay si lo ayudo Eso Buen trabajo Buen trabajo Afiliado de Lynx Ahora sigue me explicando Déjame decirte esto Te hemos traído Hasta donde podíamos Descender a la caverna Y encender la llama Es cosa tuya Han inundado la cámara Y sellado las tuberías Esas tuberías Contienen el gozo Que alimenta La llama sagrada Drena el agua Y luego destruye Las tuberías Para liberar el gozo Prende fuego al gozo Para que el fuego De los justos Vuelva a alzarse Y procura Que no te consumas Ve infiel Con nuestra bendición Y esperanza Está bien Pero no me digas infiel No me desafíes No me No me Pero tíale caray No me digas infiel Jamás Se te ocurra ¿Lo oyes? Nunca Nunca me digas infiel Soy bien fiel Y que te quede claro Súper fiel Ya levántate No pasa nada Te perdono Hijo mío Hijo mío Estás perdonado Ven paz Ven paz Yo te perdono No pues que bien Lo perdonaste Que buena Perdonada le diste Si si Bien perdonado Bien perdonado Ok Entramos por acá Igual con mi arco No Igual me la llevo Con mi arco Tranquilo Ok Por acá Debería tener cuidado Pero uno no sabe Lo que le espera Hasta que lo pierde Si dice así el dicho ¿No? Ok No estoy seguro ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? Creo que es para acá Drena el agua Aquí está la llavecita Aquí está la llavecita Ya la giré Creo que ya Se está drenando Se está drenando Muy bien La estamos drenando Gente La estamos drenando Ok Objetivo conseguido ¿Ahora qué? ¿Hay cocodrilos O algo así? ¿Esto qué es? Destruye Oh Destruye Me gusta la parte De destruir Me gusta A ver Destruye Eso es ¡Uy! Esto es gozo Esto es gozo Tengo que tener cuidado Porque es gozo Destruye las tuberías De gozo Ya Una menos Rata Rata Ok Esa no Esa no ¿Aquí qué hay? Se ve que hay algo Importante de este lado Seguir a las ratitas Creo que Que seguir a las ratitas Es la clave del éxito La seguiré Se ve que saben Para dónde van Largo Eso es Si no me quedo No me No me da el gozo Si no me quedo No me da Mira la rata La rata Mira la rata La rata Mira la rata Ay Se me rompió Una pala No No Qué triste Bueno Está bien Ya Ni modo Se me rompió Se me rompió Un Wilson Destruye las tuberías De gozo Van Dos La tercera Debe estar Por este lado Casi estoy seguro De que sí Me queda una pala No la debo desperdiciar Cuidado Cuidado Es mi arma Más poderosa Uy Ok Voy bien Sube 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 Que te lleva El gozo Sube Que te lleva El gozo Uy Me está Me está Llevando Todavía Corre 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 Ok El gozo Se expande El gozo Si se expande Muchito Pues lo que sea De cada quien Nos la rifamos En esta misión Porque Nos reventamos A todos Y si eran Bastantes Si eran Muchísimos Y ellos aguantaron Muy bien Hasta los palazos Que yo les di Felicidades equipo Felicidades Prende el gozo Prende el gozo Supongo que con una Molotov Con una Molotov ¿No? Prendido Si no manches Super prendido Prendidísimo El gozo Ahí le va Otra para allá Ahí está Huye del fuego Ay caray Ok Si jalo Si jalo Lo hice Infiel O quizás Seas otra cosa El padre Sabrá Cómo llamarte Ni el mismo Izan Pudo conseguirlo Está claro Que eres La única persona Que hará realidad La profecía De Joseph Vuelve con Izan Para recibir Nuevas instrucciones Pero vete Sabiendo Que nos has dado Nuevas esperanzas Todo el nuevo Eden Se alegrará Que bueno Pero no lo hubiera logrado Sin el buen Horacio ¿Verdad? ¿Quién es un buen Pequito? ¿Quién es un buen Jabalí? ¿Quién? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Gordo 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 Sí Buen muchacho Buen muchacho Es buena compañía Es buena compañía El Horacio La verdad Arcos de los elegidos Me han desbloqueado Un nuevo arco Ok Lo bueno es que quieren A su gente ¿No? Lo bueno es que quieren A su gente Pues señores Yo por el día de hoy Me tengo que despedir Aquí vamos a dejar El capítulo Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De apoyarlo fuertemente Con su like Su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme A través de las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Yo por el día de hoy Me tengo que despedir Pero nos vemos La próxima No se olviden De que En Facebook Estamos haciendo Estamos haciendo directos Casi todos los días Cinco días a la semana Por lo menos Estamos haciendo stream Para que no se los vayan a perder Jugamos muchos títulos Dense una vuelta Estoy seguro de que les van a gustar Los streams De verdad Tienen que hacerlo Tienen que hacerlo Está buenísimo Se pone muy chido El ambiente Vente Horacio Lo logramos Tienen que hacerlo Tienen que hacerlo Tienen que hacerlo